La República Dominicana con las reinas del Caribe pierden ante Turquía 3 set por 1. Las reinas perdieron en 4 set ante Turquía en un emocionante partido. El primer set lo ganó Dominicana 25 por 17, el dirigente de Turquía estaba jugando con parte de la banca y al ver el desempeño de las reinas tuvo que entrar sus titulares. Y de ahí ganaron los 3 set consecutivos, el segundo 25 por 15, el tercero 25 por 17. Y el cuarto 25 por 18, por Turquía la mejor Caracatú y por las dominicanas Alondra Tapia y Ebe Mejía. El equipo dominicano quien está jugando con algunas suplentes ya que Gaila González está resentida de un tobillo, Brayelin Martínez también está recuperando y Brenda Castillo no ha jugado en ninguna de las etapas de esta Liga de Naciones. Nuestro equipo sigue mejorando con su suplente y Alondra Tapia está buscando su lugar en París al igual que Guillén y Ariana quienes están jugando super bien. La próxima parada es en Dominicana en donde verán acción nuestras jugadoras, a final de este mes en el Final Six. Gracias por seguirnos bendiciones.